... Estamos recibiendo en totalidad 40, estas son las primeras ambulancias, hemos distribuido algunas ya al interior provincial, ahora con estas 8 entregas nos podemos esperar a recibir todas juntas, sino que las vamos distribuyendo, tenemos una necesidad logística importante, con una inversión que realmente comenzamos a hacer a principio de año, hoy hay importante demanda de ambulancias, pero gracias a Dios comenzamos a recibir de alta complejidad ambulancias de traslado, así que es importante lo que estamos acumulando para el parque automotor de todo lo que es el Ministerio de Salud Pública. Una reforma constante, no solamente en la cuestión del Ministerio de Salud Pública, sino del parque automotor de diversos ministerios, diversas áreas de gobierno, doctor. Bueno, estamos invirtiendo para que nosotros mejoremos todo lo que es el material rodante de la provincia de Corrientes, haciéndolo en estos momentos complejos, pero bueno, a seguir trabajando en estos tiempos que realmente es importante que la provincia esté movilizada, que la policía tenga sus móviles, que el Ministerio de Salud Pública tenga sus móviles, vialidad urbana, todo lo que venimos haciendo, pero es importante la inversión en materia de obras públicas, pero también es importante lo que venimos haciendo en materia de equipamiento. Bueno, lo decía usted, de obras públicas, hoy un día dedicado a la salud en diversos ámbitos, con diversas obras y vehículos también. Bueno, teníamos ahora pendiente el 107, que era fundamental refaccionar para esos médicos que están permanentemente atentos al llamado cuando lo requieran y refuncionalizar absolutamente la base del 107. Por supuesto que también tiene ambulancia nueva, lo que es toda la parte del bloque quirúrgico, de lo que es la parte de neonatología, de lo que es el Vidal, así que bueno, contento de poder invertir en esas obras que tienen que ver con medicina que no está tan abocada al COVID, pero que nosotros seguimos haciendo para que todos podamos tener acceso a la salud en estos tiempos difíciles también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!